Hoy nos visita el MDZ TV Estamos con Notilio Calceta, que es el titular de la Cámara de Constructoras Independientes de Mendoza y si hablamos de reactivación de la economía, mucho tiene que ver la construcción precisamente y bueno, el nuclea precisamente una cantidad de empresarios del rubro de Mendoza. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos. Bueno, lejos del diagnóstico, que ya sabemos que es crítico, que se ha paralizado en gran medida la construcción, queremos saber qué perspectivas ve usted de reinicio de las obras en la provincia de Mendoza, que usted lo corroborará o no, están paralizadas, ¿no? Las obras están paralizadas prácticamente en su totalidad. Solo está reducida la actividad de la construcción a un par de emprendimientos Procrear, con financiamiento nacional, que es lo que menos se ha detenido. El resto están paralizadas, esperando reprogramación de las mismas. El tema de la reprogramación va a depender del tema del pago y del cumplimiento del decreto del gobernador del pago de la deuda anterior. Claro, nada se hace sin plata, ¿no? De alguna manera ustedes no pueden avanzar. Por supuesto, menos hoy que el financiamiento está difícil y justamente estamos en una encrucicada. Los bancos quieren ver cómo va a pagar la provincia antes de emitir o descontar certificados o emitir financiamiento a las empresas que hoy están completamente desfinanciadas. Entonces, las empresas no tienen para iniciar las obras. Necesita un apoyo financiero y ese apoyo financiero puede venir del pago de la deuda anterior, que es lo que se está avanzando, pero viene muy lenta su concreción. De todos modos, el gobierno les ha hecho una propuesta a ustedes para el pago de la deuda y que es pagarlas en bonos. ¿Cómo incidiría esto en el funcionamiento de la actividad de la construcción? Bueno, el primer ofrecimiento que ha hecho el gobierno es pagar la deuda totalmente en bonos. ¿100%? Nosotros le hemos hecho una contrapropuesta porque esto es imposible. Por lo menos tenemos que hacer frente a los impuestos para que nos paguen esa deuda, facturar y todo lo que implica una facturación. Todos esos gastos hay que emitirlos antes de que se pueda hacer efectivo el bono. Entonces, todo esto es imposible de recibir la totalidad en bonos. Bueno, nosotros le hemos hecho una contrapropuesta de un porcentual en bonos y un porcentual en efectivo, o sea, en pago normal. Y este porcentual dependería de los montos de las deudas, porque hay empresas con grandes deudas y la mayoría de las empresas están oscilando entre un millón y veinte millones. Por ejemplo, las deudas del IPB oscilan todas las empresas entre un millón y veinte. Entonces, eso le hemos pedido una consideración especial al gobierno, por lo menos hasta un 50% en bonos y 50% en un par de cuotas. Y el resto de los proveedores que acumulan volúmenes muy grandes, bueno, es que tengan un tratamiento diferencial o particular. Claro. A diferencia del gobierno anterior, ¿qué ve usted en este? En el gobierno de Cornejo que acaba de empezar. Bueno, lógicamente no vamos a desconocer que acá Cornejo se encuentra con una herencia, se encuentra con una deuda y él la quiere licuar. Yo lo que veo es un poco de lentitud en la acción. Y aparte, poca asignación a la obra pública en el presupuesto provincial. Esa es una diferencia sustancial. ¿Qué es la idea? ¡Gracias!